¿Qué es la contabilidad? Porque siempre hay buenas preguntas por ahí que no quieren hacerse públicas. Señora Sara, justo estábamos hablando del tema de inscripción de las empresas actualmente. Un poquito en el tema de la pregunta que nos hacían de los domicilios. Yo elijo un domicilio inicial, correcto, y si quiero poner otros locales, ¿cómo es el procedimiento? ¿Con la clave de eso se puede hacer eso o cómo funciona? Sí, actualmente ha habido ya varias modificaciones. Uno es que como los dos sucursales o anexos, sí, tendría que ir al nacional físicamente, el representante legal, con los documentos también de alquiler o recibos de servicios públicos a abrir de la mesa. Pero a nosotros, en contabilidad, con todos los contadores, lo que podemos hacer es cambiar el domicilio fiscal. Muchas veces, al iniciar un negocio, es un de estos domicilios fiscales en el tratamiento. El problema que ustedes ponen no es un sucursal, y también por conveniencia pueden poner ese domicilio fiscal. O sea, tiene que haber dos direcciones, de todas maneras, en las notas contables. Claro, lo último que ha cambiado es así, que las facturas tienen que tener de todas maneras el domicilio fiscal. Si no es así, ya hay un error o una falta. Claro, hay un problema ya, no decir, se lo pueden observar en nacional. Justamente, la idea de la clase es comentar varios casos comunes, errores comunes, que todos cometemos, me pidió yo también, que al final nos genera mayores multas, mayores impuestos. Contabilidad tiene muchas normas, pero si uno es ordenado y metódico, puede eliminar cualquier tipo de problema. Entonces, cuanto más preguntas tengamos, mucho mejor. Entonces, es importante tomar nota. Cualquier cambio, puede también pasar lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo mis facturas y saqué mil, no, 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 solo tengo unas mil en las facturas, y decido mudarme, y decido también cambiar mi dirección fiscal? Yo sé que las facturas no tienen caducidad, ¿no es cierto? Sí, ahora ya no tienen caducidad. ¿Cómo hago entonces con el domicilio? ¿Tengo que aportarlas, eliminarlas? Bueno, la zona está permitiendo con un sello, con un nuevo domicilio fiscal y con otro nuevo domicilio fiscal. O sea, simplemente nos compramos un sellito en la librería, un sello simple, me imagino, ¿no? Un sello simple, colocar la información en la original y las dos copas, ¿no? Correcto. Entonces, eso tienen que hacer ustedes en caso de que hayan cambiado de domicilio fiscal, pero se olvidaron de que también sus facturas estaban con el domicilio anterior. Son cosas que a todos nos pasan, ¿no? Sí, señor. ¿En el sello aparece la dirección? La nueva dirección. Nueva dirección fiscal y colocan. Ese es el caso de que no quieras anular tus facturas y emitir otras. Pero si quieres las puedes anular, me imagino, ¿no? Claro, después la de baja. También se hace por internet. ¿Cómo? Bueno, eso lo veremos más adelante, pero también puede hacerle de baja. Pero digamos, si quieres agarrar un poco de plata, en vez de, puedes poner con el sello. Es un cliente, un alumno, un alumno desesperado. Bien. Ok. ¿Nos diste la pregunta? De repente vamos avanzando. Sí, pues la gran mayoría de nosotros empezamos con la dirección de nuestras casas. No hay ningún problema, pero otra vez, no hay ningún problema desde el punto de vista tributario. Tendríamos que evaluarlo de manera expós el tema municipal. Si es que ese local recibe atención al público, por ejemplo, tendría que sacar licencia municipal. Pero es un requisito que te pide el municipio y que no está enlazado con su NAD. ¿Cómo se llama licencia? Licencia municipal de funcionamiento. Pero, ojo, no todos tenemos que sacar licencia municipal de funcionamiento. Imagínate que haces consultoría o haces otras cosas que están fuera de tu local. Entonces, simplemente no tienes por qué sacarlo. Va a depender. Yo justamente tengo ese siguiente, ¿no? Yo tengo, yo ahorro mi empresa, pero yo trabajo dentro de un poliquínico. Ya. Y uno de los consultorios del poliquínico es mío. Supuestamente, ¿no? Es el que yo administro y veo toda la cosa en mí. Yo ahorro mi empresa y pongo el nombre de mi casa como licencia municipal. Pero yo voy a estar haciendo todos los labores en ese poliquínico. ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría, señora, si hay un edificio? Digamos, ¿de cuántos pisos? ¿Tres, cuatro? Cuatro pisos. O sea, el edificio, el poliquínico tiene todos sus propios. Claro. Cuatro pisos es una empresa jurídica de salud con RUC y con dirección fiscal. El señor lo que quiere hacer es, vamos a decir, subarrendar, le prestan, ya verá la modalidad en la cual va a usar, digamos, el segundo piso para hacer actividades también de salud, pero específicamente dentales, creo que son, ¿no? Nutrición. Nutrición. ¿Cómo sería en ese caso? ¿Se puede sacar un RUC en un edificio que ya está? Pero, ¿será necesario que él, que va a realizar actividades económicas? ¿Puede hacer las actividades económicas? Y esto depende también de cómo has hecho el arreglo con estas personas, ¿no? Capaz de ser un subarriente. También lo puedes colocar como anexo. Si no hay ningún problema, lo puedes colocar como anexo. ¿Sería más transparente que haga eso, digamos? Porque es una tendencia en cuenta que mientras que esa dirección es tu domicilio fiscal y va a notificarte, pero sabe que siga la norma que está realizando dentro de la clínica, o que quiere. Y si te has hecho un buen contrato de arreglamiento, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Correcto. Pero si hay una tendencia, ¿contrata de arreglamiento? Claro, claro, porque sería lo correcto que tenga su potencia de arreglamiento. Ya, porque entonces eso te va a ayudar y es que es una clínica para bajar de su plenitud. Pero son difíciles de nutrición, ¿no? Sí. Bien. Como les habíamos mencionado al inicio, cuando uno saca el RUCA en la SUNAT, una de las cosas que va a elegir en la FIJA RUCA es el régimen tributario. El régimen tributario es la forma como yo voy a pagar mis impuestos. En algunos casos, yo puedo elegir el régimen tributario y en otros casos, debido a mi actividad económica o mi nivel de ventas, la SUNAT va a decidir a qué régimen tributario tengo que acogerme. ¿Correcto? Vamos a apagar todo. Voy a empezar yo. Vamos a hacer un orden. Ponemos todos en silenciado, por favor. ¿Qué les parece? Salvo que sea importante. Podemos, eso sí, responder. De repente llama el esposo o la esposa, preocupada, ¿no? Bien. Cuando elegimos el régimen tributario, tenemos tres opciones. El nuevo RUCA, el régimen especial y el régimen general. Vamos a hablar sobre cada uno de ellos, ¿les parece? Cuáles son las características, ventajas, desventajas y a cuáles recomendamos que ustedes se acojan. Bien. Vamos a empezar del régimen más simple, donde se pagan menos impuestos, que es el nuevo RUCA. Nuevo RUCA. Para empezar, el nuevo RUCA es el único régimen donde no se requiere un contador y tampoco llevar contabilidad. De hecho, por ejemplo, a la señora Sara, a esos contadores no les gusta este régimen. Porque obviamente hay menos clientes. Pero para nosotros que somos emprendedores es algo bueno porque es un régimen válido, digamos, para pagar. Entonces, ¿qué es el nuevo RUCA? Vamos un poquito a comentarlo. El nuevo RUCA es un régimen creado principalmente para negocios pequeños dirigidos de venta a personas. Te pone ciertas características, ciertas restricciones. En el nuevo RUCA, vamos a empezar con las ventajas para emocionarnos, ¿no? Primera ventaja, no requiero llevar contabilidad. Por tanto, no necesito los libros contables. No requiero contador. Un ahorro también por esa parte. Lo otro es que los impuestos tradicionales de IGB e impuestos a la renta tampoco existen. A cambio de ellos, se paga un impuesto único de acuerdo a cinco categorías. Que en comparación es mucho menor que los regímenes, en especial los regímenes generales. ¿Correcto? Pero, digamos, que ese es, digamos, el marco. Ahora, para entrar a este régimen, que te ofrece menos trámites y menos impuestos, te piden ciertas condiciones. La primera es de que solamente pueden entrar en este nuevo RUCA empresas bajo la forma de persona natural o negocio. ¿Se acuerdan? Estos señores que están acá. Y hasta el año pasado, hasta julio, las personas jurídicas no pueden entrar en el nuevo RUCA. Pero se va a la ley, la ley 30.056, que permite que una modalidad de estas, conocida como la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, la IRL, sí pueda acogerse al nuevo RUCA. En otras palabras, si quisiera entrar al nuevo RUCA, tendría que ser persona natural o negocio o ser una empresa individual de responsabilidad limitada. La segunda tiene como característica de que, si bien tiene responsabilidad limitada, o sea, tengo mis riesgos ilimitados a mi capital social, solamente puede haber un solo dueño, que es el titular en este caso. En otras palabras, el nuevo RUCA se aplica para negocios individuales, de un solo dueño. Ya sean naturales o ya sean jurídicos. ¿Correcto? ¿Qué otra condición nos pide el nuevo RUCA? De que tengamos un solo local. Si voy a poner un salón de belleza, ¿puedo entrar al nuevo RUCA? Por supuesto que sí. Pero, si voy a poner un segundo o un tercer local, tendría que pasar al régimen especial o al régimen general. Un solo local. ¿Correcto? Vamos a terminar de hacer los límites y te respondo la pregunta. Segunda, otra, siguiente restricción. Mis activos fijos no deben ser mayores a 70.000 soles. Excluidos vehículos e inmuebles. O sea, llámese mi salón de belleza, mis sillones, mis secadoras, mis tijeras, ese tipo de cosas. Otra restricción. Mis ventas. Ah, perdón. A parte de, ha excluido vehículos, ha excluido inmuebles. Básicamente, mesas, sillas, inmobiliarios, inmobiliarios, etc. Mis ventas no pueden ser mayores a 30.000 soles al mes. ¿30.000? 30.000. Y mis compras tampoco pueden ser mayores a 30.000 soles al mes. ¿Correcto? A parte de eso, a parte de eso, en la página de la ZONAT ustedes van a encontrar una serie de actividades que a pesar que cumplan esas restricciones, no pueden entrar en el nuevo ruso. Como por ejemplo, actividades de exportación definitiva, actividades de servicios profesionales, abogados, médicos, nutricionistas, contadores. Todos nosotros, que hacemos actividades profesionales, tenemos que pasar directamente al régimen general. Agencias de viaje, agencias de publicidad, empresas de transporte. Hay una lista que, lamentablemente, por más que quisiéramos, tenemos que pasar al régimen especial o al régimen general. Pero si no, podemos entrar a este nuevo ruso. ¿Correcto? ¿Hay una pregunta por ahí, señor? A ver, en el nuevo ruso es para solamente un local. Y una persona como dueña, ¿qué tan difícil es pasar al siguiente paso? Ya si tengo dos locales, yo quiero tener tres locales, ¿qué tan difícil es pasar del nuevo ruso a del régimen general? Es demasiado fácil, porque a la ZONAT le conviene que pague más impuestos. Simplemente, el mes que usted pasa los 30.000 soles, está obligado usted a entrar con su clave sol. ¿Es cierto? Entramos con la clave sol a la... Sí, con el nuevo ruso puede dar de alta a los siguientes tributos del siguiente régimen. Ahí lo que queríamos, queríamos, cambiáramos, cambiáramos, estamos por ejemplo en noviembre, ¿no es cierto? Y estamos el día 29 y estoy ahorita con 29.800 soles. Me voy a pasar de todas maneras. ¿Cuándo hago el cambio? ¿Este mes? ¿Al mes siguiente? No, la evaluación es anual. Tendría que hacer el cambio en enero de 2015. Ya, pero ¿qué pasa si por ejemplo el próximo mes ya exceden los 35.000 soles? Aún así, si en diciembre pasan los 35.000, la evaluación va a ser desde enero a diciembre. Ya. Ya pasaría. Ya. Ya no voy a pensar que ya en diciembre se quede en el régimen general. No. Siempre es anual. Pero ¿cuándo pago los impuestos? Por ejemplo, yo no podría entrar en la categoría 5. Claro, ya pasando los topes, a partir de enero del siguiente año se da de alta. O sea, uno mismo tiene que darse de alta a los siguientes tributos y comenzar a tributar. Claro, pero digamos que en diciembre yo me pasé ya. Entonces, el nacional me va a acotar de que me pasé los 30.000 soles. Vamos un poquito antes de responder la pregunta del señor. Es que también hay un, es 30.000, pero también, ¿no tiene una evaluación adual? No, en el Nuevo Rus no, en el especial. Pero lo que pasa es que los contadores no manejan mucho el Nuevo Rus, además no les gusta el Nuevo Rus. Oigan el Nuevo Rus. En el régimen especial, ¿se acuerda? Ahí sí es 570.000. Vamos a responder la pregunta, pero un poquito explicando los impuestos, ¿no es cierto? De repente, Alex, dices un favor, ¿podrías pedirle a los señores que me den plumones? ¿Ya? Cuando tengas tiempo, cuando me vaya por ahí, si deseas. Y también cuando sí puedes, que esta luz de repente la active. Estamos acá un poquito en la sombra. El Nuevo Rus no paga los impuestos tradicionales, ¿correcto? Sin embargo, los impuestos se basan en 5 categorías. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué dice? Si este mes tus ventas no superaron los 5.000 soles y tus compras no superaron los 5.000 soles, entonces entras en la categoría 1 y por tanto vas a pagar al mes siguiente, en la fecha que te toque, 20 soles. En la categoría 2, que es 8.000 para ambos casos, vamos a ponerlo acá al medio, se paga 50 soles. En la categoría 3, que son 13.000, pagamos 200.000. En la categoría 4, que son 20.000. Son 20.000, pagamos 200,000. Gracias por ver el video.